Porque aunque sé que te perdí, yo iré a buscarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Le prometí a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte, ya haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca podré emplazarte Y si lo tratas te prometo que esta vez Vas a quedar